Para cantar a mi tierra, para cantarle a mi tierra, primero a la iglesia, para cantarle a mi tierra, primero a la iglesia, para cantarle a mi tierra, primero a la iglesia, primero a la iglesia, para cantarle a mi tierra, primero a la iglesia, para cantarle a mi tierra, primero a la iglesia, primero a la iglesia, para cantarle a mi tierra, primero a la iglesia, para cantarle a mi tierra, primero a la iglesia, y embriagarse la figura del coraje y la bravura, del coraje y la bravura, del desplante, y además de todo eso, señor, y ahí que tenés y el misterio y la grandeza que impregna la tierra mía, y ese orgullo y esa suerte, y de nacer en Andalucía. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!